Está bien pincho oscura la verga Uy, ya quiero llenarme en casa Mierda Hace mucho frío Está bien pincho oscuro ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este tú, Jesús ¿Cómo has estado? Vélez, Vélez, ¿cómo estás? Sharon, Samantha Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Horacio Hola, Leslie ¿Qué pedo, Harry? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado más bien? ¿Qué has hecho? Les digo que ya voy para mi casa, pero Ay, mierda, creo que me perdí Yo, Leslie Neve Velázquez, hola ¿Cómo están? Estoy en Tepeapulco y está bien bonito aquí ¿Cómo has estado, Noemi? ¿Qué has hecho, blaquita hermosa? Pongan retos o algo, no sé Ja, ja, ja Ya ni me vienes a verme Ya no estoy allá, ya vivo en Hidalgo Y pues la verdad está bonito aquí Saca pedazo Ya no tomo Ya no soy niña alcohólica, lo siento Güey, desde hace rato viene un carro siguiéndome Mierda Güey, desde hace rato viene siguiéndome un carro Güey, verga, me están siguiendo Güey, mierda, me están siguiendo Mierda, güey, me están siguiendo Güey, ayúdenme, me están siguiendo Güey, me están siguiendo Güey, güey, me están siguiendo Güey, ayúdenme, me están siguiendo Güey, ayúdenme Güey, ayúdenme